Entonces, ahora vamos a hacer una mini clase con cinco repeticiones para que vayas cogiendo ritmo. Además, esta clase, al ser cinco repeticiones y hacer mucho de estiramiento, te va a servir para los días en los que te levantes un poquito peor y tengamos que estirar más que tonificar. ¿Vale? Entonces, en los días que te encuentres regular y que no podamos seguir avanzando en los cursos y en las semanas y en los entrenamientos posteriores, regresas a esta clase. Pero prefiero que hagas poquito, pero que hagas todos los días, aunque me encuentres mal, a que te salgues la clase. ¿Sí? Venga, estupendo. Pues vamos a ir, como te decía, a cinco repeticiones. Pues vamos allá, vamos desde arriba, ¿vale? Vamos a colocar el peso simétrico en ambos pies. Eso quiere decir que vamos a colocar el mismo peso en los dos pies, no cargando más en una pierna que en otra, ¿vale? Contraemos muslos, abdomen, hombro recto, mirada al frente, vamos allá, cogemos ahí de arriba. Soltamos, barbilla tronco, cogemos ahí de arriba, soltamos, barbilla tronco, una más. Cogemos ahí de arriba, soltamos, barbilla tronco, muy bien. Vamos a los hombros, hay círculos exageradamente grande, también vamos a tres, exageradamente grande, exageradamente grande, muy bien. Vamos a cambiar dirección, exageradamente grande, uno más, exageradamente grande, muy bien. Vamos a los brazos, me coloco así que me ves mejor. Venga, vamos allá, cerramos los dedos, metemos muñecas, codos, hombros, ahí que nos tire las dorsales, abrimos manos, extendemos las muñecas, los codos, pasamos la vertical, atrás, dos más, cerramos, doblamos, doblamos, arriba, abrimos manos, extendemos la vertical, los codos, pasamos la vertical, atrás, de nuevo, cerramos, doblamos, doblamos, arriba, abrimos manos, extendemos muñecas, los codos, pasamos, pasamos la vertical, atrás, traccionamos, muy bien. Con esto hemos estirado la parte anterior y posterior del brazo. Vamos a los laterales, ¿vale? Vamos allá, metemos ahí los puños, abrimos, extendemos, codos estirados, arriba, cerramos, doblamos, doblamos muñecas, abajo, dos más, abrimos, extendemos, arriba, cerramos, doblamos, abajo, de nuevo, abrimos, extendemos, arriba, cerramos, doblamos, abajo, muy bien. Pues ya vamos a la esterilla y seguimos. Bien, posición cuadrúpeda, gato-vaca, cogemos aire, sacamos cabeza, culete, hundimos espalda, soltamos el aire, metemos cabeza, caderita, enchepamos, de nuevo, cogemos aire, sacamos cabeza, culete, hundimos, soltamos el aire, metemos cabeza, caderita, enchepamos, muy bien, venga, sacamos cabeza, culete, hundimos, soltamos, soltamos el aire, metemos cabeza, caderita, enchepamos, vamos sobre los talones, punto fijo del culete, nos crecemos con las manos, vamos allá, nos crecemos, nos crecemos, a tope, hasta que se nos venga la esterilla, no podemos crecemos más, nos aguantamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, aflojamos, apoyamos los codos para descansar, aflojamos, de nuevo, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, nos quedamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, apoyamos los codos, bien, una más, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, a tope, a tope, a tope, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, apoyamos los codos, muy bien, vamos despacito, a estirar la parte posterior de la pierna que está estirada, y el costado contrario, el pie lo colocamos sobre el muslo, y lo importante es ir por la parte externa de la pierna, vamos allá, a tres barreras musculares, cogemos aire, soltamos, donde lleguemos, nos enganchamos, cogemos aire, soltamos, segunda barrera, nos enganchamos, cogemos aire, soltamos, la tercera, si llegamos al pie, tiramos desde el centro del pie, hacia nosotros, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, aflojamos despacito, regresamos, fenomenal, la que está flexionada, se extiende, la que estaba extendida, se dobla, se dobla, con el pie en el muslo, y vamos al otro costado y a la otra pierna, vamos allá, cogemos aire, soltamos, abajo, primera barrera, me engancho, cogemos aire, soltamos, segunda barrera, donde llegue, me engancho, cogemos aire, soltamos, la tercera, si llego al pie, si no, no pasa nada, tiro del arco del pie, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, aflojamos, volvemos, fenomenal, vamos a estirar un poquito el cuádrices, entonces, ahora lo que hacemos es doblar la pierna, estirar la otra, siempre y cuando los dos cachetes estén pegados, si estás ahí, o sea, volcándote sobre una pierna, y la otra no tiene contacto en el suelo, este no le hagas, le hacemos más adelante, cuando tengas un poquito más de elasticidad, pero si es posible, doblamos uno, extendemos la otra, y vamos también a tres barreras, vamos allá, cogemos aire, soltamos, abajo, primera barrera, cogemos aire, soltamos, abajo, la segunda, cogemos aire, soltamos, a tope la tercera, nos aguantamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, aflojamos, despacito, volvemos, muy bien, cambiamos, la que estaba flexionada se extiende, la que estaba extendida se flexiona, y vamos de nuevo, cogemos aire, soltamos, abajo, primera barrera, cogemos aire, cogemos aire, soltamos, abajo, la segunda, cogemos aire, soltamos, a tope la tercera, nos aguantamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, aflojamos, despacito, regresamos, vamos a estirar las dos piernas simultáneamente, vamos allá, cogemos aire, soltamos, venga, abajo, nos enganchamos, cogemos aire, soltamos, abajo, donde lleguemos, nos enganchamos, cogemos aire, soltamos, si llegamos a los dedillos, tiramos de los dedos, hacia nosotros, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, aflojamos, volvemos, pues vamos a cinco repeticiones, vamos allá, vamos a hacer transversos, al contacto de las bombares con la esterilla, eso siempre, manos sobre el muslo, cogemos aire, soltamos, arriba, contraemos, cogemos, volvemos, arriba, soltamos el aire, contraemos, dos, cogemos, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, cinco, muy bien, para descansar, vamos a cogernos de las rodillas, tiras de ellas todo lo que puedas, que notes como abres las lumbares, tiramos, muy bien, apretamos bien la tripa para no perder el contacto con la esterilla, y nos estiramos de brazos, de piernas, muy bien, pues vamos boca abajo y hacemos dorsales, las manos en la cartuchera, cogemos aire, soltamos, arriba, nos contraemos en bloque, cogemos, bajamos, arriba, soltamos, arriba, soltamos, cogemos, volvemos, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, cinco, muy bien, para descansar, vamos a colocarnos ahí en la postura del bebé, nos sentamos sobre los talones, la cabeza o lo que podamos, entre las rodillas, los pies, o sea, nos cogemos ahí los talones si es posible, y descansamos ahí, en tres, dos, uno, vamos a colocarnos de costado, vamos a trabajar los flancos, llevamos con el transverso el abdomen, ahora hemos hecho dos sales, vamos a trabajar los flancos, vamos de costado, brazo estirado, apoyamos la cabeza, la mano que nos queda ahí arriba, la mano que nos queda ahí arriba, es para no volcarla, colocamos a la altura del ombligo, vamos allá, cogemos aire, soltamos, arriba, en lo que soltamos el aire, cogemos, descansamos, arriba, dos, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, cinco, muy bien, para descansar, doblamos ahí un poquito las rodillas, descansamos un poquito, en tres, dos, uno, vamos a cambiar de costado para trabajar el otro flanc, vamos allá, la mano a la altura del ombligo, rodillas estiradas, pies en punta, cogemos aire, soltamos, arriba, dos, arriba, uno, arriba, dos, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, cinco, muy bien, doblamos ahí un poquito las rodillas para descansar, en tres, dos, uno, vamos al medio rolar, recuerda que está el modo fácil, en el que nos ayudamos ahí del peso de las piernas para subir el tronco, ¿vale? Y el modo complicado que es ahí, cogiéndose porque vamos en sentido contrario al movimiento, entonces tenemos que tener más fuerza en el abdomen. Como siempre, en tu nivel, el nivel lo marcas tú, progresivamente, según vayas cogiendo tono, de modo fácil a modo más complicado. Bien, vamos allá, cogemos aire, abajo, soltamos, subimos, abajo, abajo, dos, abajo, dos, abajo, tres, abajo, cuatro, abajo, abajo, cinco, para descansar, vamos a dejarnos caer ahí hacia atrás y volvemos a tirar fuerte de las rodillas para abrir las lumbares, muy bien, cogemos aire, bloqueamos nuestro abdomen, nos estiramos de brazos, y nos vamos a ir a las tablas, a ver, como es, las tablas son intensas y estás haciendo la clase para tomar contacto, las cinco repeticiones, para tomar contacto con las tablas y con el resto de ejercicios, vamos a hacer una punta atrás a cinco segundos. Vamos allá, vamos a empezar con la bolsar, cogemos aire, soltamos, arriba, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, clavamos las rodillas y descansamos ahí en la postura del bebé, vamos a hacer una punta atrás a las rodillas y descansamos ahí en la postura del bebé, vamos a las tablas laterales, hacemos ahí las piernas en tijera, cogemos aire, soltamos, arriba en 5, 4, 3, 2, 1, baja despacio, descansamos ahí un poquito, flexionando las rodillas y vamos a cambiarnos despacio, de costado, a 5, cogemos aire, soltamos, arriba en 5, 4, 3, 2, 1, abajo despacito, descansamos flexionando las rodillas, en 3, 2, 1, vamos a la tabla mental y ya lo tenemos, vale, vamos allá, cogemos aire, soltamos, arriba en 5, 4, 3, 2, 1, abajo despacito, esto, todos los días, que tenemos que ir cogiendo todo lo que es importantísimo, nuestro abdomen, nuestra espalda y nuestros blancos, vale, que cuando pases una semana vamos a ir incrementando las repeticiones, así que tienes que practicar, ¿sí? Venga, nos vemos, hasta luego.